México abre un procedimiento sancionador contra Google México por incumplir la ley de datos personales, ya que la compañía no atendió la solicitud de un ciudadano de que no utilizara su información personal. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, de México ha iniciado un procedimiento sancionador contra Google México, filial de la empresa multinacional estadounidense, por posibles violaciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, LFP de PPP, informa CNN México. La decisión llega después de que un particular que ejercía su derecho constitucional de cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales solicitara al gigante de Internet que retirara sus datos personales de esta plataforma y, posteriormente, no obtuviera respuesta por parte de Google México. Según un comunicado emitido este martes, el IFAI ha ordenado a Google hacer efectivos los derechos de cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales del citado ciudadano. Con esta resolución, México se une a los países que han sentado un precedente, al considerar a dicha empresa internacional como responsable del tratamiento de datos personales cuando presta servicios de motor de búsqueda, manifestó el organismo mexicano.